En Warner quedaron bastante contentos con la recaudación y las críticas de su nuevo Godzilla y no tardaron en anunciar que iban a hacer una segunda parte donde el lagarto gigante tuviese más protagonismo, pero parece ser que en lugar de esa secuela lo que vamos a tener es una película en la que Godzilla se enfrente a King Kong y es que parece ser que después de romper su acuerdo o de no renovarlo con la productora Legendary Pictures y que ésta se fuese con Universal, las cosas en Universal con Legendary Pictures no están yendo muy bien y en vistas de esto se lleven el personaje de King Kong el cual parece ser que está libre de derechos y que cualquiera podría rodar una película en torno al personaje y se lo lleven a Warner de vuelta para mezclar pues dos bichacos tan grandes como éstos. De ser así sería un poco como Batman contra Superman ya que tuvimos una primera parte de El Hombre de Acero se anunció una segunda pero al final lo han cruzado con otro personaje así que pues no sé qué pensar en torno a esto de hecho ya hay alguna película de Kaiju Eiga en la que ya mezclan a los dos personajes aunque con resultados un poco más chistosos si lo veis ahora pero el proyecto está en una fase muy temprana es simplemente una idea y pues ya se verá si la cosa tira para adelante y finalmente tenemos un King Kong vs Godzilla cuando tengamos más noticias en torno al asunto ya de otro vídeo nada más por mi parte dale a me gusta suscribiros al canal ve todos los vídeos desde enojantes para estar a la última hasta luego